... Hemos presentado el presupuesto del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia ante los dos presidentes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras. Estaba presente también el Presidente Provincial del Senado, los legisladores y las legisladoras. En el marco de esto hicimos una referencia primero genérica a las acciones destacadas que hemos desarrollado ante el año 2020 y sobre todo enmarcamos en general la situación de la pandemia. Hicimos referencia a los proyectos enviados a la Honorable Legislatura, tanto el de reforma constitucional como el del Consejo Económico, Ambiental y Social. Hicimos referencia a todo el camino que se ha desandado en la aplicación de la ley Micaela en los diferentes órganos del Estado, los convenios celebrados con los municipios, con colegios profesionales. Y luego el aumento nominal respecto del presupuesto del año anterior es de un 21%, casi 22%, y que fundamentalmente acrece por el tema de que la Oficina Técnica Previsional ha pasado a formar parte del Ministerio de Gobierno. Muchos de estos puntos, también es cierto que fueron propuestos el año pasado, pero a nadie escapa que la situación de la pandemia nos ha colocado en un escenario muy diferente al que se preveía, con lo cual esperamos que el año entrante podamos desarrollar estos proyectos y que la situación de la pandemia, no solo en Mendoza, sino en el mundo, haya ido solucionándose. La reunión fue una reunión breve, con una exposición muy concreta. Estaban presentes todos los subsecretarios y todos los directores y directoras del Ministerio. Se formularon algunas pocas preguntas por parte de los legisladores presentes, que por lo que tengo más o menos a la vista alcancé a ver una presencia de 78 participantes más o menos en la reunión. La verdad es que fue, creo, muy bueno, digamos, desde el punto de vista del diálogo con los legisladores y las legisladoras.